Hola amigos, queríamos enseñaros una preciosísima araña lobo con su saco de huevos. Vamos a dejarla irse, intento liberarla, ahí va, venga, fuera, vamos, vete, grandecita. ¿Quieres ir? Please, a ver, busca un sitio adecuado, venga, cuida con las gallinas, aunque no estás en zona de gallinas que se comen cualquier cosa. Y no puede ser, adiós. Hola amigos, siempre os enseñamos las arañas con su saquito de alumno más cerca de huevos, pero es que esta vez, de reformas en la Casa de Nernas Tortugas, es araña con sus bebés, araña puestos encima. Yo creo que es lo máximo que he visto hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, ahí están. Se mueven sus bebitos. Sí, mamá y bebés. Pues aquí estás a salvo. Yo creo que sí, que es la misma que solemos ver con el saco blanco cargado. Y no sabía que además luego... Los cargaban. Yo creo que solo los bebés. ¿Cargaban sus bebés? Pues nada. ¡Qué moni, por Dios! Sí, me acerco hasta que se asuste y ya está. Acerca la linterna, no se ve nada. Hola, chica. ¿Se mueven o no? Sí, alguno se mueve. Ahí están. Dios mío. Pues nada, Dios guapa. Bueno, hemos dado con otra. Pero los bebés más pequeñitos. Tienen más pequeñitos y más numerosos. ¡Ay, Dios! Aquí está. Bueno, se ha escondido ahí la de antes. ¡Hala! Espera, que no sé si se mueven o qué es. Ah, no, 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 no. ¿O sí? ¿Cómo que no? ¡Ay, sí! ¡Las dos arañitas! Solo la he soplado. Bueno, ahora vuelven a mami, ¿no? Sí, hija, sí. Y bueno, aquí las tortugas.